Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para hablaros de los sumerios. Estamos en el próximo oriente. Bueno, Sumer es el principio de la civilización, antes que Egipto, antes que Heredia, antes que Roma, antes que nada. Lo que pasa es que se descubre muy tarde, porque resulta que a principios del siglo, o sea, a finales del XIX y principios del XX, determinadas naciones de Europa, como Alemania, yo qué sé, los escandinavos y tal, pues veían en el Louvre, veían en el Prado, veían en la National Gallery como una forma de prestigiarse. Entonces, debido a que Francia también, que tenía el Louvre, pero también, entonces, debido a que quieren tener unos museos pujantes y tal, y tienen dinero para ello, porque ya eran naciones poderosas, pues mandan a sus arqueólogos, a su gente, pero pensando en Babilonia, pensando en Nínive, pensando en Biblos, pensando en las cosas que salen en la Biblia. No sabían que existía Sumer, no podían mandar gente para que descubriera Sumer, porque no sabían lo que había allí. Sumer realmente, yo qué sé, tiene como 2.300, 2.400 años de esplendor, para que os hagáis una idea. O sea, son los primeros conocimientos del mundo, el primer lugar que tiene escuela, ellos inventan la hora, inventan los minutos, los segundos, a nivel astronómico también, a nivel matemático, o sea, no os podéis imaginar, ahora sale una lista de Noah Kramer, que es un investigador asirólogo que murió, que era norteamericano, no me parece que eran judíos procedentes de Lituania o Letonia, porque hubo una represión muy grande, porque el zar quería llevarse a los judíos de tropa de choque, etcétera. Y entonces lo que hicieron los judíos fue emigrar a Estados Unidos, muchísima gente interesantísima, aparte los aterrorizaban los cosacos, etcétera. Y emigró a Estados Unidos como pudo, en condiciones terribles, y de allí salieron unas cabezas estupendas. Y este asiriólogo, de alguna forma, es el que ha sentado el cuela, es que tengo el libro por ahí, otro día os lo enseñaré, porque me lo he leído, y es una preciosidad, es un libro de divulgación, y nos habla de Sumer, de que la cultura, de que el progreso, de que la ciudad nace en Sumer. En Sumer, aunque os creáis lo contrario, no era un estado, como podemos pensar ahora mismo, un país, sino que eran como muchas ciudades, estados, donde ellos tenían sus reyes y se regían. Pero, de hecho, la palabra, ahora os la diré, significaba reyes civilizados, porque era gente como muy ordenada, muy organizada, muy poco bélicosa, etcétera. Pero bueno, estamos en 5.000 años de nuestra era, que ahora serían 7.000 años, y claro, era muy codiciada por otros, porque tuvieron también mucha riqueza, eran muy, muy inteligentes. Además de eso, el Código Hammurabi no es el primero, sino el que tienen ellos en Sumer, yo qué sé, el primer alfabeto, la escritura cueniforme, derecho, matemática, astronomía, ingeniería. Bueno, no os podéis imaginar lo que es Sumer. Y bueno, entonces, cuando en el siglo XIX, a final del siglo XIX, se encuentran con todo esto, a lo mejor se encuentran con 30.000 tablillas, bueno, locuras, simplemente locuras. Y entonces ya hay una locura de excavación también, se llevan ingenieros, la arqueología se desarrolla muchísimo más, porque para hacer estas catas tenían que, digamos, organizar un plano, tenían que movilizar toneladas, en fin, ya son muchas disciplinas las que intervienen ahí. Hay filólogos, antropólogos, arqueólogos, dirigidos por un arqueólogo y tal, digamos, coordinados, pero ya se empieza a tener muchísimo cuidado por los diferentes estratos, para diferenciar diferentes etapas, como pasó en Troya, que metieron mucho el pico, pero así todos se han visto los diferentes, digamos, estratos que hay. No sé si la Troya de la Ilíada es el estrato 7, porque muchas veces no es que encuentres oro o plata, sino la información que te van a dar, importantísima o mejor, con determinados restos de cerámica o restos humanos, o a saber que te va a dar muchísima información de lo que ha sido esa época, si han tenido plagas, en fin, si ha habido sequía, si ha habido de todo. Bueno, voy a ver si os cuento Sumer, porque si no os voy a hablar de otras cosas. Sumer es un pueblo del sur de Mesopotamia, o sea, hablaré de distintas ciudades de Sumer, cuya civilización florece entre el 4100 y el 1750, imaginaros, durante 2350 años o algo así, ¿no? O 2400, sí, algo así, porque no soy de matemática, todo esto antes de nuestra era cristiana. O sea, su nombre proviene de la región que con frecuencia e incorrectamente se considera un país. Nunca Sumer es una... un atraganto y todo, una entidad política cohesionada, sino una serie, como si dijéramos, de ciudad-estado, que vibran y que en un momento dado se, digamos, se ligan para hacer la guerra o para defenderse, para montones de cosas. O sea, es una región de ciudad-estado tal cual con su propio rey cada una, e incluso su propia creencia, porque realmente hasta el siglo Criento antes de Cristo, donde emerge la Otse, Buda, Zoroastro, etc., que son religiones como más de yo, más de un solo dios y tal, estas religiones que hay en esta época, los dioses eran muy antropomorfos, como pasaba con los griegos, tienen sus amoríos, sus desamores, sus frustraciones, pero nada más que ellos tenían la vida eterna. Entonces, también Sumer vemos como en una primera etapa la mujer tiene un papel importantísimo, hay deidades femeninas, y después como esta cultura de 2.400 años va decayendo también el tema femenino, se anulan las diosas femeninas, y la mujer también pierde libertad. Bueno, pero eso no voy a hablar, porque si no se hará muy largo. Sude es la contraparte sur de la región de Acab. Los sumerios tenían un alfabeto como de mil símbolos, ellos tenían una escuela donde era la escritura cuaniforme, como os he dicho otros días, tenían unos padres pudientes, y después estos eran funcionarios de estos niños, os hablaré de diferentes instituciones, pero después con el tiempo se utiliza más el acadio, porque es más sencillo, porque el sumerio tenía mil grafías, o mil símbolos, que realmente eran como fonemas, era muy, muy complicado. Se pasaban 12 años para aprender a escribir, luego tenían el trabajo asegurado, porque no todo el mundo sabía escribir, así que hay que emplear 12 años para escribir, todo el mundo era en alfabeto, pero bueno, normalmente eran funcionarios reales, la mayoría que iban subiendo de escalafón. Bueno, pero con el tiempo es el acadio, los propios sumerios también empiezan a hablar el acadio, porque el acadio es más sencillo, más fácil de escribir, tiene monografía, en fin, son los acadios quienes dan el nombre a los sumers. El término significa tierra de reyes civilizados, como se ha dicho, sumer. Los sumerios llaman a su territorio simplemente la tierra, tengo que leerlo, la tierra o la tierra de los hombres de la cabeza negra. Si hubieran venido a Andalucía, también tenemos las cabezas negras. Bueno, los sumerios son los artífices de la mayoría de las innovaciones que hoy nos parecen normalitas. Inventos, conceptos, yo qué sé, os tengo que leer porque es una lista larga. Inventan el tiempo, dividiendo el día en 12 horas, la noche en periodos de 12 horas, y la hora en 60 minutos, y los minutos, o sea, una base 60, en 60 segundos. Otras innovaciones incluyen las primeras escuelas, que os he contado, la versión más antigua, mil años antes que se escriba en la Biblia, del diluvio, me parece que está también la historia de Job, creo que está también la historia de José, ellos cuentan la historia del diluvio, mil años antes, y varias narraciones bíblicas, bueno, es que está el poema antiguo de Gilgamesh, que es famosísimo, la primera epopeya que conocemos, y además es preciosa. Está en internet, gratis, quien quiera leerla, y por favor, los recomiendo, porque es que no tiene desperdicio. Después, está la burocracia gubernamental, la arquitectura monumental, y las técnicas de regadío. Ellos tienen el aprovechamiento de lo que serían materiales, teniendo en cuenta que están rodeados de desiertos, de materiales escasos, como se dice, elementos escasos, no me sale la palabra o frase ahora, que después los navateos van a traer aquí. Bueno, es que realmente el creciente fértil es el aprovechamiento de los elementos escasos, no sé cómo se dice, con el ángel de los amoritas o amorreos en Mesopotamia, y tras la invasión de los elamitas, Sumer deja de existir, y solo conocemos esta cultura por las referencias que tenemos, por cómo se cartean con otras culturas, porque llevaban, otras culturas llevaban como un inventario, entonces sabemos de la existencia de Sumer, aparte de por los hallazgos, de su importancia, con otros, porque se han encontrado restos, digamos, como si dijéramos de cartas, de algunos escritos, entre ellos, pues yo qué sé, los escribas que redactan el Génesis, o sea, media Biblia sale de aquí, bueno, yo no sé, que no quiero opinar, Sumer permanece en el olvido hasta mediados del siglo XIX, cuando las excavaciones mesopotámicas, desentierran excavaciones mesopotámicas, que iban, porque ya sabéis que los judíos fueron apresados en Babilonia, en el siglo, con un imperio neobabilonio, que era el siglo V antes de nuestra era cristiana, entonces los, The River of Babylon, esto viene, proviene de ahí, esas canciones y todas las descripciones, también ellos se mimetizan mucho con los babilonios, porque los babilones también tienen muchísimo progreso, entonces, en fin, y entonces los que van a buscar los arqueólogos son los relatos de la Biblia, en absoluto Sumer, porque no saben que existe, como os he dicho, bueno, el caso que llegan allí, desentierran su civilización, se encuentran con una biblioteca más trenca, sacan a luz numerosas aportaciones, no sé si eran, yo qué sé, cien mil tablillas, no sé, es una locura, y bueno, a lo largo, ¿cómo se llama?, en Estambul, ahí, no te la acabas, a lo largo le han hecho a Poxit, como os he dicho muchas veces, porque muchas veces esas tablillas que han permanecido miles de años encerradas, como si dijéramos, en especies de cuevas, pues cuando salen a la luz se deshacen, entonces, las pasan con papel para que quede en la grafía, y le echan epóxit en la actualidad, que es como si dijéramos un pegamento transparente, una resina, para que no se deshagan. Bueno, a lo largo del siglo XIX, los arqueólogos europeos, bajan al oriente próximo, a darse una vuelta, en busca de antigüedades, de antiguas ciudades, tumbas, artefactos y tal, porque tienen que llenar sus museos, y se encuentran allí, no os quiero ni contar, las culturas que se encuentran, que no se las acaban, lo que pasa es que es un lugar, de muchísimos conflictos, con lo cual, para los arqueólogos, es increíblemente peligroso, teniendo en cuenta que estamos, Irán, Irak, yo qué sé, Afganistán, ante Siria, yo digo, ¿cómo se van a ir allí los arqueólogos? Pillan una bala, yo qué sé, del ISIS, de los talibanes, una zona de conflicto horrorosa, yo qué sé, desde la guerra, Irán, Irak, no sé, no sé, pobrecillo, entonces, han robado muchísimo, y se ha vendido muchísimo en el mercado negro, incluso los propios soldados, de diferentes ejércitos, no lo olvidemos, porque aquello está hasta arriba, bueno, no iban a Mesopotamia, estos arqueólogos, como os he dicho, a los sumerios, porque no sabían que existía Sumer, su intención era excavar lugares, mencionado en la Biblia, como Babilonia, Nínive, así como, un misterioso lugar, que se llama Sinar, y Sinar, que está en la Biblia, pero no sabemos qué es Sinar, pero encontraron muchísimo más, de lo que estaban buscando, de lo que esperaban, nadie sabe, de dónde vinieron, los sumerios, porque, tener en cuenta, que en esa zona están, los montes sagros, Oriente Próximo, Arabia, ¿cómo se llama?, Anatolia, entonces, claro, Anatolia, que es como Asia Menor, y, entonces, por aquí abajo, está el desierto, entonces, pues, son tribus también, que vienen de Indo-Aria, de Indo-Europeas, pero son, hay también, bueno, en fin, que allí se juntan, nómadas de todos lados, pero, se saben un poco también, por las etimologías de las palabras, por la lengua, de lo que se ha encontrado, en fin, por cómo nombran a las cosas, pero, hacia el 2.900, antes de nuestra era, ya estamos asentados, en nuestro sumerio, en el sur de Mesopotamia, la historia de esta región, se divide, en seis etapas, que son, los tengo que leer, porque no me las sé memoria, que es el periodo de Obeid, que va del año 5.000, al 4.100, el periodo de Uruk, de Uruk, que os pienso hablar también, que va del 4.100, al 2.900, cada una tiene su esplendor, cada periodo, estamos en Sumer, son ciudades-estados, no lo olvidéis, no es un país, son ciudades-estados, que vibran en igual dirección, pero tienen sus reyes, y sus características, cada uno, y estas ciudades, van a ser después, conquistadas por otros imperios, yo que sé, por Akkad, ¿cómo se llamaba? No sé quién de Akkad, que era como Alejandro Mano, lo conquistaba todo, después está, el periodo dinástico arcaico, que va del 2.900, a 2.000, estamos en el periodo final del bronce, del 2.900, a 2.334, antes de nuestra era, después está, el imperio Akkadio, que va de 2.300, a 2.218, y el periodo Guti, que va del 2.118, lo digo así a bote pronto, para que os hagáis una idea, que esto pasó, pasó miles de años, no estamos hablando de 100 y 50 años, el Guti va de Guti en español, significa en latín Godos, los Guti, porque cuando vinieron los Godos, los rubios, los germanos, la población romana los tenía, y entonces le llamaban los Guti, entonces yo cuando leo los apellidos Guti, Gutiérrez, los Guti, son torres de Guti, ya la torre de los Godos, es que la población romana, como los veía muy brutos, no se juntaba con ellos, entonces le hacía que se fueran por ahí, bueno, el periodo Guti, que no tiene nada que ver, de 2.218, 2.047 a.C., después está la dinastía de Ur, o Renacimiento Sumerio, porque después los sumerios vuelven, que va de 2.047 a 1.750, bueno, los orígenes de los pueblos, del periodo de Elorbeis, también son desconocidos, al igual que su cultura, pero dejan tras de sí, como muchísimas cosas intrigantes, y fundan probablemente, las primeras comunidades, se me va a caer aquí el rinoceronte, que se desarrollan, hasta que se convierten en ciudades, y ciudades-estados, porque está, ya pondré el mapa en el blog, para que veáis hasta qué punto estaba abigarrado, también es verdad, que el Tigre y el Leofate, en aquella época, están más, o sea, hay más agua, después va a haber un cambio climático, se supone, o sequías, que va a hacer que se desplacen, en diferentes pueblos, todo esto durante el periodo de Uruk, después, durante el periodo hidráctico, arcaico, contempla, el auge de los reyes, el establecimiento, del gobierno, la burocracia, y los conflictos, entre las ciudades-estados, sumerias, en disputa por la tierra, y los derechos al agua, el agua, a lo largo de la historia, ha traído muchísimas disputas, tened en cuenta, que en esta época, se están domesticando a los asnos, que se utilizan para la guerra, también en carros, pero con ruedas de madera, después vendrán las ruedas con radio, en fin, todavía se está, a ciertos niveles, se está todavía, lo que pasa, es que van, a una velocidad, al progreso, de los sumerios, grandísimas, las ciudades sumerias, caen periódicamente, bajo el dominio, de un solo rey, como es el caso, de Megabaragay, de Kish, que dirige a Sumer, contra Elam, la ciudad de Elam, tengo que hablar también de ella, en la primera batalla, registrada en la historia, hacia el 2700, antes de nuestra era, hace 4700 años, los sumerios, obtienen la victoria, y saquean las ciudades de Elam, Sumer, finalmente conquistado, por Sargón de Akkad, famoso Sargón, que es como Carlomagno, en el 2334, al 2279, antes de nuestra era, que la convierte, en el núcleo, de su imperio, porque Sumer, tenía un progreso, que estaba muy por encima, del resto, tiene un imperio, multinacional, por decirlo de alguna forma, imperio, de alguna manera, es cuando te sales, de lo que son, tus lindes geográficas, el último rey, que es Eanatum, reconquista varias zonas, del año, alrededor de 2500 de Cristo, y Lugas, la Gasey, repite la hazaña, que tiene unos nombrecillos, 2330 años, antes de Cristo, pero, estos reyes, nunca pueden controlar, toda la ciudad, de Estado Sumeria, Sumer es conquistada, por Sargón de Akkad, en el 2334, al 2279, antes de Cristo, que la convierte, en núcleo, de su imperio, multinacional, Sargón de Akkad, es que era famoso, era una superestar, bueno, Sargón domina, la región, colocando, Sargón, cuando cogía ejército, enemigo, no lo mataba, ni le sacaba los ojos, ni lo despillejaban, y todo eso, todo lo contrario, lo que hace, esos son los asiduos, que son un poquito más sádicos, Sargón, lo que hace, es que, les ofrece, formar parte de su ejército, y aquellos, como tienen comida segura, y salvan la vida, pues dicen, bueno, todo eso, lo que hace, Sargón, cuando consigue ciudades, las conquistas, es colocar, como si dijéramos, oficiales de su confianza, encargos de poder, en cada ciudad, incluyendo su hija, que es, en eduana, que es de 2285, 2250, que la hace como guardiana, de una diosa, que ya, la hija es suma sacerdotisa, de la diosa Inanna, la famosa diosa Inanna de Ur, que es famosa, por ser la primera, escritora del mundo, conocida por su nombre, bueno, el imperio acadio, mantiene, la región, hasta la invasión, de los Guti, que gobiernan, hasta ser, expulsados, por Ur-Lamur, en el 2047, a 2030, de Cristo, sus hijos, que es Shulgi, de Ur, de 2029, a 1982, antes de nuestra era, ambos son responsables, del renacimiento sumerio, porque es que, los sumerios, digamos, en una época sumeria, después lo pierden, después vuelven, y los acadios también les pasa, y después vuelven, hay como diferentes caídas, y resurgir, que ves florecer de nuevo, la cultura sumeria, tras las conquistas acadias, y Guti, antes y después, de todas las conquistas, las ciudades sumerias, se enriquecen, con el comercio, tienen una agricultura, muy pujante, y una, pues claro, están entre ríos, están en unas zonas templadas, y buenas, y una ganadería, también muy buena, la relativa estabilidad, de las ciudades, alienta al crecimiento espiritual, la innovación, y el ingenio, Samuel Kramer, que usted le ha dicho, que tengo su libro ahí, en su obra, La historia empieza en sumer, dice, sugiere 39 inventos, que hicieron los sumerios, que son, las primeras escuelas, tengo que leerlo, el primer ejemplo, de hacer la pelota, el primer caso, de delincuencia juvenil, la primera guerra, porque todo esto está escrito, en tablilla, la primera guerra psicológica, el primer congreso, de dos cámaras, el primer historiador, el primer caso, de reducción de impuestos, el primer Moisés, porque también la historia, de Moisés, también está ahí, que es una sacerdotisa, que tiene un hijo, pero como la sacerdotisa, suma sacerdotisa, no podían tenerlo, lo pone una cestita, y entonces lo coge, el jardinero del rey, y entonces el niño, se cría en la corte, etcétera, etcétera, es la historia de Moisés, el primer antecedente legal, la primera farmacopea, tenía una medicina, muy desarrollada, los sumerios, el primer calendario, de agricultor, tenía como un año, de 13 meses, para ajustar, los diferentes meses, ellos tienen también, tengo que leerlo, el primer experimento, de jardinería, con árboles de sombra, los sumbráculos, la primera cosmogonía, y cosmología, los primeros ideales morales, el primer Job, que Job también, es sumerio, media biblia, los primeros proverbios, y refranes, las primeras fábulas, de animales, como las fábulas de Éxopo, los primeros debates literarios, los primeros, todos estos, están en tablillas, y todavía no se han visto todas las tablillas, porque ahora la inteligencia artificial, también va a ayudar mucho, los primeros paralelos bíblicos, el primer Noé, el primer, la metafísica de la Biblia, tened en cuenta, que la Biblia, inspira dos religiones más, es sumeria, la Biblia, el antiguo testamento, el pentateuco, todo esto, su metafísica, es sumeria, el primer relato de resurrección, el primer San Jorge, que San Jorge no era ni santo, después está por la capa 12 y tal, pero viene de los sumerios, el primer caso de préstamo literario, la primera era heroica, estos son capítulos, que hay en el libro de Kramer, que lo recomiendo, que lo tengo por ahí, la primera edad heroica de la humanidad, la primera canción de amor, el primer catálogo de libros, la primera edad de oro del hombre, la primera sociedad enferma, los primeros lamentos litúrgicos, el primer mesías, el primer campeón de larga distancia, la primera metáfora literaria, el primer simbolismo, estamos hablando cuatro mil y pico años, antes de nuestra era, la primera canción de cuna, el primer retrato literario, las primeras elegías, la primera gran victoria de los trabajadores, el primer acuario, bueno, tenían también un zoológico y cuidaban de animales, pero llevaban como un inventario, y por lo visto se les morían mucho las crías, bueno, los sumerios también, organizan el concepto de ciudad, y pueden reclamar el honor de poseer la ciudad más antigua del mundo, que es la de Uruk, que os tengo que hablar, otras ciudades de Sumer son, también las tengo que leer porque no me las sé, Eridu, Uruk, Ur, Larsa, Larsa os he hablado ya, Isin, Adab, Kutalu, Nipur, Kish, Lagash, no, os he hablado de Lagash, Uma, anda que como ponga, eso que les ame, bueno, el corazón de la ciudad es el complejo del templo, donde emergen los grandes siguras, que se inspiran más tarde en el relato de la torre de Babel, de Baal, cada ciudad tiene su propia deidad, que habita, se los comía la envidia, aquí a los judíos cuando estuvieron de esclavos, que habita el templo, cada ciudad tenía sus características, protegiendo y guiando a la ciudad, sin embargo, para los sumerios, la ciudad de Eridu, que es patria del dios Enki, el Enki era como Poseidón, ocupa un lugar especial, aunque, claro, porque era como el padre de los dioses, aunque la arqueología moderna, ha establecido Uruk, como la ciudad más antigua de Mesopotamia, los sumerios creen que la primera ciudad del mundo, es Eridu, presidida por el dios de la sabiduría, y de las aguas, que es Enki, como os he dicho antes, y que hace surgir totalmente, como el principio de la vida, la ciudad de la marisma, y establece la monarquía, y el orden de la tierra, porque, tened en cuenta que todas las religiones, lo que hacen es perpetuar, el poder terrenal, o sea, el poder intemporal, es como una garantía del poder temporal, y a su vez el poder temporal, lo que hace garantizar, entonces, estas religiones que tienen, son muy de rituales, hasta que hay como en el siglo, faltan como unos cuantos miles de años, en el siglo V a.C., se ha dicho que emerge el Otse, emerge Zoroastro, y emerge Buda, y, bueno, la fundación de Eridu, por parte de él, sí se contempla como una edad, y también se está escribiendo la Biblia, en aquella época, porque la Biblia tiene como diferentes tratos, me parece que en el siglo V, están los yavistas, bueno, todo esto es comparable, con el Jardín del Edén, hogar de los dioses, y patria natal, de los gobiernos civilizados, conocidos como Mer, Wendelin Leith, que es una investigadora, dice, el Edén mesopotámico, no es un jardín, sino una ciudad, formada por una parcela de tierra seca, rodeada por las aguas, el primer edificio es un templo, así es como la tradición mesopotámica, presenta la evolución, y la función de las ciudades, y Eridu, proporciona, el paradigma mítico, al contrario que el Edén, donde el hombre es expulsado, tras la caída, Eridu, continúa siendo un lugar real y sagrado, impregnado de divinidad, pero siempre accesible al hombre, bueno, y la caída de Eridu realmente no tiene nada que ver con los pecados, como en la Biblia, que ya éramos culpables todos por haber faltado, entonces, desde que nacemos, somos culpables, tenemos un pecado original de la humanidad, cosa que otras religiones, como los budistas, todo lo contrario, protegen al individuo a lo largo del viaje, porque como que le perdonan cosillas, porque estamos sometidos a los avatares, por eso muchas veces el budismo lo que te dice es que, cuando algo venga torcido, lo dejen, lo sueltes, es lo que acabo de hacer yo, lo sueltes, porque hay que desprenderse de cosas, porque si no, son como un lastre, que no nos dejan movernos, o sea, que querido profesor, he soltado el lastre, de geografía, bueno, si no con la inteligencia, de una de las diosas más populares, de Mesopotamia, que es Inanna, es famosísima, hay una Inanna en el Louvre, que es una preciosidad, está perfectamente, porque fueron los franceses los primeros en Escabaray, está perfecta en el Louvre, hay muchísimas cosas de suma, en el poema Inanna, y el dios de la sabiduría, la diosa lo que hace, es que viaja desde la ciudad Iruk, hasta Eridu, que es el hogar del padre, que es Enki, que os he contado antes, y lo invita a sentarse, y a beber con ella, ya veréis como engaña, a medida que bebe, Enki se vuelve cada vez más simpático, y al final, un tanto alegre, y le entrega a Mesh, su hija, una vez que ella obtiene el poder, huye corriendo a su barco, y lo lleva de regreso a Uruk, convirtiendo su ciudad, en la principal con menoscabo de Eridu, los investigadores actuales, creen que ese mito, surge como respuesta, al salto de una cultura agraria, simbolizada por Eridu, hacia una cultura urbana, ya mucho más cosmopolita, y más desarrollada, cuyo epítome es su Uruk, entre las ciudades más poderosas, que hay de la región, de la zona Sumer, la religión está totalmente integrada, en esta vida cotidiana, y modela el gobierno, y la estructura social, porque como si dijéramos, el rey es como el representante del dios, lo tenían ahí, machambrado y alicatado, bueno, los sumerios realmente creen, que los dioses crean el orden, a partir del caos, y el rol de cada persona, la vida es trabajar, cooperando con los dioses, para asegurarse, de que el caos no vuelva de nuevo, pero los mismos dioses, acaban reinvirtiendo su obra, y devolviendo el mundo al caos, cuando el ruido y el alboroto, lo que hace de la humanidad, crece tanto, que lo que resulta, son totalmente insufribles, entonces, la obra sumeria, conocida como el Génesis de Eridu, va a inspirar después, ahora lo cuento, compuesta hacia el 2300 a.C., es la versión más antigua, del relato del diluvio universal, mil años antes de que se escribiera la Biblia, la obra sumeria, conocida como el Génesis de Eridu, compuesta en el 2300, y allá de la roina de Eridu, es la versión más antigua, del relato del diluvio universal, que más tarde es escrito en el Atranasís, en el poema de Gilgamesh, y en el libro del Génesis de la Biblia, relata como los dioses destruyen a la humanidad, mediante una gran inundación, pero un hombre justo, solo un hombre, que es Ciusundra, que es el Noé de aquí, de Sumer, se salva, porque Enki le ordena que haga un barco, que construya un arca, para salvar a un par de cada especie, para que puedan sobrevivir, más tarde los dioses ceden su furor, y resuelven controlar a la población humana, y ponen coto a sus molestas inclinaciones, introduciendo la muerte, o sea, los humanos, como pasó en el Jardín del Edén, dejamos de tener una vida eterna, y nos introducen la muerte a los dioses, ellos sí que son inmortales, y la enfermedad en el mundo, al fin de restablecer el orden, y poniendo un límite a la vida humana, y a su ambición, los dioses esperan que los seres humanos, dediquen su vida a mantener el orden, y esto implica encontrar la manera, de cooperar con ellos, y los sumerios lo que pasa, es que ellos se enorgullecen, de su individualidad, como lo evidencia, el patronazgo de cada ciudad, bajo la protección de un dios, que son distintos, así como las continuas pugnas, que tienen, y rivalidades entre ellas, pero los dioses, exigen que dejen a un lado los conflictos, para trabajar por el bien común, Kramer, que he dicho que tengo este libro, que lo he leído, y que os sacaré trocitos, dice, aunque los sumerios tenían en gran estima, el valor y los logros individuales, hay un factor superior, que alienta un espíritu de cooperación, entre las personas y las comunidades, la total dependencia de Sumer, en el regadío, bienes escasos, que para asegurar su bienestar, y de hecho para sobrevivir, el regadío es un proceso complejo, que requiere una organización, y un esfuerzo comunitario, en grupo, hay que cavar canales, reparar constantemente, el agua tiene que ser distribuida, claro, porque tienen subida y bajada, el agua tiene que ser distribuida, de forma equitativa, entre los interesados, para asegurarse de ello, se precisa de un poder superior, al del terrateniente, incluso la misma comunidad, de ahí que el crecimiento, de las instituciones gubernamentales, y el auge del Estado sumerio, que juega un papel importante aquí, bueno, hay una lista de los reyes sumerios, que no sé si son treinta y tanto, hacia el dos mil cien, llega, en Lagas se numeran todos los reyes, desde el comienzo del mundo, porque claro, para ellos, Sumer era el mundo conocido, como les pasaba a Roma, que decían, nosotros y los bárbaros, los que no eran ellos, eran bárbaros, y de alguna forma, los ingleses también, la reina Victoria, decían, oh, los extranjeros, bueno, porque ellos eran los civilizados, es una visión antropocéntrica, o sea, nosotros somos el centro, que no os creéis, que yo pienso que se hace frente a los inmigrantes, hoy día, ¿no? Nosotros somos superiores, porque somos los reyes de la creación, cuando hace cinco minutos, éramos nosotros los inmigrantes, en otros países, y cuando tenemos los españoles, tres millones de inmigrantes, jóvenes, fuera, porque aquí no cuentan trabajo, así que no habría que ponerse tan gallitos, con los que vienen de fuera, a buscarse la vida, bueno, cuando los dioses establecen su reinado en Eridú, el primer rey, arqueológicamente documentado, porque puede que hubiera otro, pero no se han encontrado, es Etana, que es descrito como el que estabiliza todas las tierras, y la lista continúa realmente con un orden cronológico, me parece que hay treinta y tantos, tiene que haber más, porque si fueron dos mil quinientos años, no pueden ser treinta y tantos, a menudo con reinados de una longitud inverosímil, hasta los reyes cercanos a mil doscientos a tres de Cristo, la ciudad de Estado Sumeria está gobernada por un rey, el lugar literalmente que es el gran hombre, que supervisa realmente los cultivos de la tierra, entre muchas otras responsabilidades que tiene, para que no se muera de hambre su población, está consagrado por los dioses para asegurar que la voluntad divina se cumpla en la tierra, es como un intermediario, el hogar inicialmente era la cabeza de familia de una comunidad fuertemente cohesionada, también tienen una cosa, ellos tienen ciudades sumer que son vasallas, bueno, fuertemente cohesionadas almacenan los recursos, los recursos escasos, eso es lo que quería deciros, que los sumarios son auténticos maestros en administrar recursos escasos, que todo es un conocimiento del creciente fértil, que cuando vienen a esta zona de España, a la península ibérica, los navateos, que se establecen en el norte de Marruecos, pero también aquí en la zona de Granada y tal, lo que hacen es que los árabes que vienen aquí tienen todo ese conocimiento de las buenas administraciones que me mandan publicidad, de los recursos escasos, que aquí en el sur hay una agricultura muy pujante, porque hay buena temperatura, pero es un desierto, mi tierra y Murcia, tenemos poca agua, muy poca, en fin, todo no se puede tener, entonces, todo el sistema de acequias, como pasa en Valencia y todo esto, proviene de Sumer y va a pasar, digamos, culturalmente a diferentes pueblos. Bueno, el concepto de hogar y familia continúa como estructura de poder subyacente en las ciudades, con el auge de la ciudad y el desarrollo de las innovaciones agrarias, los sumerios realmente cambian la forma en que han vivido y la que habrían de vivir para siempre. Y entonces he cogido también una opinión que es de Paul K. Walker, que dice, es un momento revolucionario la historia de la humanidad, los sumerios aspiran nada menos que a cambiar el mundo, y son conscientes de ello, son los primeros en adoptar el principio que ha impulsado el progreso a lo largo de la historia, y aún motiva a muchos de nosotros en los tiempos modernos, la convicción de que es un derecho de la humanidad, su misión, su destino, son dueños de su destino, transformar y mejorar la naturaleza y convertirse en su dueña. Como el individuo interacciona con la geografía, y eso que lo hemos estado dando hace poco, bueno, la ciudad de Sumeria se expande, y cuando necesitan más espacio y recursos, lo toman de otro, faltaría, ya estamos siendo superiores. Durante el periodo de Uruk, la cultura se desarrolla muy rápidamente, siendo la escritura quizás el mayor de sus inventos, hacia entre 3600 y 3500 antes de nuestra era. La escritura primitiva se desarrolla como respuesta a la necesidad, porque tenían que llevar contabilidad, había muchísimo comercio, muchísimo flujo de comercio. La escritura se inventa como una necesidad de comunicación a larga distancia con el comercio, y recoge información básica, como, por ejemplo, pues yo qué sé, dos ovejas, cinco cabras, quiche, algo suficientemente claro para el emisario de entonces, pero que no informa al receptor si las dos ovejas, las dos cabras, iban o venían de quiche, si estaban vivas o estaban muertas, y con qué propósito. Bueno, el sistema se desarrolla en tiempos del periodo dinástico arcaico, en un principio, hasta producir obras, se me cae como el poema de Gilgamesh. Los himnos de Eduana y la diosa Inanna, y muchas otras obras famosas, que han pasado a ser, yo qué sé, importantísimas en la literatura. El sumerio se convierte en la lengua franca de Mesopotamia, y fija el sistema de escritura, con informe utilizado más tarde para escribir otros idiomas, como dice Wendolin Lake, que es una investigadora sumerióloga, dice, el horizonte cultural homogéneo de las llanuras aluviales de Sumer encuentra su expresión en el desarrollo de la escritura del idioma particular. No se sabe por qué el sumerio llega a ser el lenguaje escrito. Mesopotamia nunca fue lingüística ni étnicamente homogénea, es verdad que es muy heterogénea. Y los nombres personales de los primeros textos muestran claramente que en aquella época se habla en otro idioma, aparte del sumerio. Bueno, pero sabéis lo que pasa, es que una de las cosas es estandarización, digamos, se expande, lo mismo que se expande es el imperio, que eso ya se hizo en España, lo hicieron los ingleses, estandarizar la lengua, porque está en una época donde es fase colonial. Bueno, el sumerio está bien asestado como lenguaje escrito hacia finales del cuarto milenio, antes de Cristo, así como la cultura, la religión y otros aspectos relevantes a su civilización. La literatura sumeria influye en autores posteriores, destacados a los escribas que redactan la Biblia, narraciones como el mito de Adapa, el génesis de Eridu y el atradasis contribuyen a la redacción de los relatos sobre el Edén, la caída del hombre, el diluvio universal. Las obras de Duana se convierten en modelos para luturgias posteriores, nada menos. Las fábulas de animales se hacen muy populares con Éxopo y la épica de Gilgamesh inspira poemas como la Ilíada y la Odisea. El concepto de los dioses, es que literariamente fue muy importante, de los dioses habitando el templo de la ciudad, así como la forma y el tamaño de los sigurats sumerios, se piensa que influye muchísimo en el desarrollo de las pirámides egipcias y las creencias de sus propios dioses. El concepto sumerio del tiempo, así como el sistema que tienen de escritura, también es adoptado por otras civilizaciones. El sello cilíndrico sumerio, como señal de identificación, que se vende en el mercado negro, antiquísimo, porque se rapiñó cuando hubo la guerra, se robó en los museos, que es una señal identificativa de cada persona que continuó utilizándose en Mesopotamia hasta el año 612 a.e. con la caída del Imperio Asirio. No hay un solo aspecto de la civilización humana que los sumerios no hayan hecho su contribución. Con todo, y pese a su fortaleza, su cultura comienza a decaer, a declinar, mucho antes de su caída. ¡Ay, que se me cae esto! La civilización sumeria se derrumba antes, hacia 1750 a.C. con la invasión de los selamitas. Shul y de Ur había elegido una grandísima muralla hacia el 2083 a.n. de nuestra era para proteger a su pueblo de una invasión, pero la muralla es totalmente defectuosa. Como no tenía cierre de ningún extremo, los invasores lo que hacen es rodearla con toda facilidad y aún así la cultura intenta mantener su autonomía. Incluso después de que los amorreos semitan, Jerusalén es un nombre amorreo, domina en Babilonia. El cambio, porque va a haber como diferentes cambios de conquista. El cambio cultural se hace evidente, lo que pasa es que es una cultura muy poderosa en muchos aspectos, pero se puede apreciar notablemente en el ratio de los dioses y dioses en el panteón mesopotámico que se inclina hacia el lado masculino conforme va decayendo la cultura con el advenimiento de los semitas, que es muy machista en Babilonia, en especial durante el reinado de Hammurabi entre 1792 y 1750 a.n. de nuestra era. El modelo tecnológico sumerio cambia al elevar a un dios supremo masculino que es Marduk, por encima de todos los demás. Recordad que os he dicho que tenían diosas femeninas, pues todo eso se anula. Muchos templos dedicados a las diosas son totalmente reemplazados o anulados por otros dedicados a dioses masculinos. Aunque los templos de las diosas no son destruidos, son regalegados a un papel totalmente marginal. Los derechos de las mujeres, que han sido tradicionalmente iguales a los de los hombres, declinan al mismo tiempo que las ciudades sumerias. Una sobreexplotación de la tierra y seguramente la expansión humana, sumada a los conflictos crecientes cada vez más grandes, se consideran las razones principales por las cuales la caída de las ciudades, la correlación entre el declive de las ciudades femeninas, las deidades femeninas, perdón, y los derechos de las mujeres nunca ha sido adecuadamente aclarada. No se sabe por qué se hizo eso. Se desconoce qué viene primero, pero es un detalle significativo para ver cómo se está degradando esta cultura que había tenido ese esplandor tan grande en el declive de una cultura que siempre tiene en alta estima la mujer a lo largo de la historia. De pronto, ya no vale nada la mujer. En el tiempo de la invasión elamita, hacia 1750 a.C., la cultura sumeria ya está en total decadencia y los elamitas simplemente le dan el golpe de gracia a Sumer. Los sumerios hoy son reconocidos por las numerosas aportaciones al mundo de la cultura. Por eso, en su hallazgo reciente, su historia queda totalmente sepultada bajo la arena del desierto durante siglos y malinterpretada por los estudiosos, puesto que no es un referente conocido. Por ejemplo, se piensa que la tierra de Sinar, que aparece en el libro del Génesis, alude a una región de Mesopotamia, pero la relevancia del nombre no se alcanza a comprender, puesto que los investigadores ignoran que jamás hubiera existido un lugar en un país que se llamaba Sumer, porque lo desconocida. La Sinar o Senar bíblica. Claro, Sumer le llamaban en la Biblia Sinar. La situación cambia totalmente a mediados del siglo XIX, cuando las instituciones y sociedades occidentales de pronto empiezan a enviar expediciones a Oriente Próximo, a Oriente Medio, en busca de evidencias físicas que puedan confirmar los relatos básicos, razón a que si alguna vez había existido la tierra de Sinar, su ruina, así como otros edificios de edad mencionado en la Biblia, tenían que estar allí. En esa época, la Biblia en especial, los relatos del Antiguo Testamento, se creían al pie de la letra. Se consideraba el libro más antiguo del mundo completamente original, que no había nada más antiguo que eso. Fijaros si había cosas antiguas. La historia del Edén, la caída del hombre, el diluvio universal, se cree que eran obras originales, inspiradas en el verdadero diodo, la tradición judio-cristiana. Y los arqueólogos, lo que pasa, y los investigadores, que son enviados a estas expediciones, encuentran evidencia de que respalden esta afirmación, pero no encuentran justamente con lo contrario, se encuentran a Sumer, donde todas esas historias están con mucha anterioridad, con distintos nombres. Espero que os haya gustado, y hasta mañana. Bye.